Hoy, 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, después de todas las manifestaciones que tienen lugar en ciudades y pueblos de todo el mundo, a las que acudimos o mostramos nuestro apoyo reivindicando y gritando en las calles, o colocando instintivos violetas y mostrando nuestro apoyo, quiero mostrar mi apoyo y alzar mi voz por todas aquellas mujeres que no pueden conciliar su vida familiar y su vida laboral, por todas aquellas que no pueden reinsertarse en el mercado laboral y por todas las que aún están en el mercado laboral intentando conciliar su vida y sufriendo y luchando por ello, siguen cobrando menos. Hoy, día 9, un día después del Día Internacional de la Mujer, nos despertamos con un feminicidio más en Valencia. Llevan 15 muertas. 15 personas asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Y yo me pregunto, ¿15 personas asesinadas por proteger a un colectivo no son suficientemente peso y suficientemente reivindicación como para hacer algo? Así que hoy, día 9, un día después de todos los gritos y activismo que hicimos en la calle y después de toda la movilización, quiero recordar que la lucha tiene que seguir y que es todos los días, y no solamente el día 8 y el día 25, que es todos los días. Y que tenemos que seguir en la calle y las instituciones trabajando y luchando porque el Día de la Mujer no vuelve a ser necesario nunca más porque ya hemos conseguido lograr una igualdad real. Por todo eso, hoy, alzo mi voz.